Gracias amigos televidentes por continuar con Saracay Televisión, líder regional en noticias y entretenimiento. De inmediato damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Hugo Parra, es el primer jefe del Cuerpo de Bomberos Institución adscrita a la municipalidad. Señor director, un gusto tenerle acá en Saracay Televisión. Ante la emergencia nacional decretada por el gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus, tenemos claro los ciudadanos de que el Cuerpo de Bomberos cumple una labor fundamental. Si bien es cierto, el tema de la salud está a cargo del Ministerio de Salud Pública, pero a su vez este ministerio tiene que realizar una serie de coordinaciones con otras instituciones y especialmente en la parte operativa, el Cuerpo de Bomberos juega un papel muy importante y eso es precisamente lo que queremos socializar con la ciudadanía para que todos estemos informados y lógicamente colaboremos con la labor que ustedes van a realizar ante esta crisis. Bienvenido. Gracias, buenos días. Reciben ustedes un cordial saludo de parte del señor alcalde, el ingeniero Wilson Heraso, como presidente del COE cantonal. En efecto, desde que se vivió esta noticia de la pandemia, inmediatamente el COE cantonal y en este caso los equipos de seguridad del cantón, como son policía, agentes de control municipal, agentes de tránsito y cuerpos de bomberos, entramos a formar parte de esta cadena de mesa de seguridad cantonal, a tal punto que estamos trabajando durante toda la semana, el día de ayer también el señor alcalde dispuso, pero adicional a esto, desde el Ministerio de Gestión de Riesgos como máximo ente rector en el tema de atención y manejos a desastres, los cuerpos de bomberos entramos en primera línea de respuesta, es decir, en la zona caliente como se conoce, haciendo trabajos en conjunto a nivel nacional. El día domingo en COE nacional se pasó ya los indicativos de cuántas ambulancias, por ejemplo, poseemos los bomberos a nivel nacional, cuáles son los puestos de bio-ultraseguridad que en este caso tenemos que disponer y que nuestro equipo de contingente esté preparado para poder dar soporte a cualquier tipo de emergencia. Hugo, usted ha dicho una palabra clave que es necesario analizarla, bio-ultraseguridad, bueno, y parece una palabra que de alguna manera nos suena como algo nuevo, pero tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de medidas de extrema seguridad, es decir, no descartar y no escatimar ninguna medida de seguridad que eviten los contagios, toda vez que ustedes van a ser los encargados con las ambulancias de los cuerpos de bomberos del país y en particular aquí en nuestra ciudad, de en el caso de que se presenten casos sospechosos o en el caso de que haya casos confirmados, ustedes van a tener que movilizar a las personas enfermas en las ambulancias del cuerpo de bomberos. Justamente se están manteniendo reuniones con la mesa 2 de salud, ¿sí?, para este tipo de eventos, como les dije, ya es una disposición nacional, realmente los cuerpos de bomberos no solamente trabajan apagando incendios, sino realmente es nuestra línea de trabajo y para eso estamos entrenados y aquí es donde en este caso hacemos un llamado de conciencia a la gente para que esto no se expanda, somos las entidades de seguridad las que vamos a estar en el frente, somos las entidades de seguridad las que vamos a estar en la zona caliente. Por favor, que la gente se mantenga en casa, que respeten los protocolos que el COE nacional destina y que el COE cantonal en este caso regula. Ya lo decía el señor alcalde, se activarán puestos de bioseguridad, es una palabra nueva. Al decir bioseguridad estamos hablando de puestos en los cuales contengan gel, en los cuales estén agua y jabón, en los cuales se tenga mascarillas, en los cuales se tenga guantes, esos son puestos de bioseguridad. La bio-ultraseguridad ya en este caso pasa a tener trajes de hazman de nivel 2, que son trajes que una vez que se contaminen tienen que ser desechados, tanques de oxígeno para tener su propio tipo de respiración autónoma y en este caso ambulancias con un nivel de desinfección bastante fuertes. Todas estas normativas de seguridad ya las estamos implementando, el señor alcalde dispuso a las empresas tanto del GAT municipal como de las empresas adscritas y terminal terrestre, organismos de seguridad que se activen con puestos de bioseguridad, porque hay que tomar conciencia realmente que esto es una pandemia. Santo Domingo en este momento está privilegiado, digámoslo así, porque los pocos infecciosos tenemos ahora en Pichincha, tenemos en Babaoyo y Santo Domingo en este caso todavía no ha presentado y los informes a través de canales oficiales son cruciales para nosotros poder trabajar de la mejor manera. Bueno, todavía no se ha presentado, todavía no se ha confirmado ningún caso acá en nuestra provincia, pero eso no significa que estemos libres porque en realidad, como ya se ha dicho y lamentablemente esta es una enfermedad de alto nivel contagioso, se dice que una sola persona enferma, si es que no hay los cuidados adecuados podría contagiar a 12 o más personas, es decir, que esta enfermedad tiene una cadena de contagios realmente terrible y que el virus sobrevive hasta 72 horas en superficies plásticas y en superficies lisas, es decir, estamos, Hugo, ante una situación realmente dramática y que como bien le ha dicho a usted, todos debemos de colaborar, que este trabajo que está haciendo el Cuerpo de Bomberos junto al Ministerio de Salud, junto a la Alcaldía, junto a todas las instituciones públicas, se vea respaldado por la ciudadanía para que ese trabajo conjunto y ese trabajo disciplinado de autoridades, ciudadanía, el apoyo de los medios de comunicación, desde luego logremos frenar el avance de este coronavirus, Hugo, y obviamente es el llamado que hacemos a la población, a la ciudadanía, y que el trabajo que ustedes están ya realizando tenga fiel cumplimiento en cuanto a la agenda que ustedes se han trazado. ¿Cuál es precisamente esa agenda que tienen programada para, de manera inmediata, digamos hoy, mañana y el transcurso de esta semana? Bueno, hay una disposición directa del Código Cantonal, nos mantenemos en reunión permanente, sé que el día de hoy también ya se activarán algunas otras mesas, tanto de salud, seguridad, para continuar fortaleciendo las estructuras. Hay una disposición del Código Cantonal, del señor alcalde, por ejemplo, de trabajar fuertemente ya en el tema de terminal terrestre. Desde el día de ayer ya empezaron a fumigarse los vehículos que salen, interprovinciales, que salen hacia los otros terminales. De igual forma se han fortalecido los puestos de lavado de manos, porque recordemos que lo prioritario es lavarse las manos mucho más que utilizar alcohol, ya que esta es la forma de evacuar el virus. Asimismo, desde el día de hoy ya entrarán a trabajar cámaras térmicas en sectores como el terminal terrestre y las empresas adscritas al municipio, en el propio municipio también, porque el objetivo en este caso de esta pandemia que puede ser catalogada como un desastre, es que no se pierda la actividad comercial. Tratemos de mantener esta línea, porque realmente esto no es para cinco días, puede ser para mucho tiempo más, y hay que estar conscientes. El día de ayer, a las 10 de la mañana, el COE Cantonal indicó o dio unas medidas, pero mira, ayer a la noche el COE Nacional empezó a blindar más todavía estas medidas. El día de hoy trabajaremos desde primera hora fortaleciendo estas medidas y tratando de mejorar estos lineamientos para que Santo Domingo no tenga que después estar involucrado o que esta curva, esta curva de contaminación crezca en Santo Domingo. No ha crecido, hay que mantenerla recta. Hugo, ese sería el objetivo, y ojalá logremos que Santo Domingo se mantenga libre de casos confirmados, porque es un objetivo difícil, realmente, pero sí lo podemos lograr si es que todos ponemos y cumplimos con nuestra parte. Usted mencionó algo importante, el tema de la desinfección de los buses de transporte interparroquial, interprovincial en el terminal terrestre, claro, pero no hay que descuidarse también de la desinfección de los buses de transporte urbano, Hugo. Yo creo que esta parte también sería fundamental. Justamente, en este caso, hay una regulación, una disposición nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, la cual indica que se deben fumigar. El día de hoy, el Ministerio de Salud ya se ha acordado, en este caso, con la Gobernación, para que el Ministerio de Salud dé las directrices de cuáles son los químicos con los que se tiene que hacer la fumigación, de qué manera se puede hacer la fumigación, y ahí hacemos un llamado también a los gerentes de transporte. El día de ayer tuvimos una conversación muy álgida, muy buena, muy positiva, pero hacer un llamado de conciencia que es cierto que estamos en este momento en un punto de crisis, pero hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, somos responsables de que nuestro medio de trabajo contenga y mantenga ese nivel de seguridad que todos requieren. Por ejemplo, si lo que comentábamos anteriormente, si hay un restaurante en el cual antes había 30 o 40 personas, buscar metodologías para que, en este caso, una persona salga de casa a hacer las compras o la compra del producto y lleve a su casa, de igual forma en los buses, de igual forma en los transportes, dependiendo de cómo el COE, en este caso, vaya dando las disposiciones. Recordemos que desde mañana hay un blindaje un poco más fuerte. Desde mañana prácticamente, pues, solo podrán transitar personas que van a realizar actividades ya claramente especificadas. Es decir, se restringe totalmente la circulación y la recomendación es que la mayoría de ciudadanos, ojalá, pudiéramos quedarnos en casa, pero obviamente tenemos que cumplir cada uno con nuestras actividades. Finalmente, hubo una inquietud rápidamente. El tema de la fumigación, tanto de buses interprovinciales como de buses urbanos, ¿cómo se lo va a hacer? ¿En dónde se lo va a hacer? Bueno, el tema de la fumigación, como dije, desde el día de ayer en el terminal terrestre ya se inició, se hizo las averiguaciones de los químicos con cuerpos de bomberos de Quito, con municipios de Quito, y se dotó, en este caso, al terminal terrestre de un químico para fumigar. Esto justamente lo hacen en la playita, que le conocen en el terminal terrestre, llega el vehículo, el conductor se baja, fumigan, esperan cinco minutos y arranca el vehículo. Con esto quedamos a conocer que la persona o las personas que viajen, sí, tengan un nivel de seguridad un poco más alto en cuanto a este tipo de... Ahora, hay una cosa importante también, esta fumigación no es que se la hace una vez y ya, esa fumigación tiene que hacerse frecuentemente, ¿cada qué tiempo? Constantemente, justamente el día de hoy estarán los técnicos especializados, en este manejo de químicos del Ministerio de Salud, explicándoles con mayor razón. El objetivo en este caso, por ejemplo, con taxistas, un poco es, si usted tiene el alcohol, el taxista puede colocar o ir limpiando constantemente el vehículo con un paño. Recordemos que ustedes, en este caso, el gremio del volante, son un ente que está en un nivel de riesgo bastante alto, y ahí es cuando debemos utilizar las medidas de seguridad. Correcto. Queremos agradecer a Hugo Parra, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Las recomendaciones que nos ha dado son muy importantes. Tomemos nota, colaboremos, seamos parte de esta disciplina, que hará posible que salgamos adelante de esta grave crisis de salud, y que a la vez, pues, conlleva también una crisis económica ante la suspensión de gran cantidad de negocios que, lamentablemente, pues, no podrán funcionar por medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus.